En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que con tu palabra, pero sobre todo con tu vida, nos revelaste la vida de Dios. Señor Jesucristo, tú que te nos das como alimento, especialmente en la Eucaristía, haz que crezca la vida de Dios en nosotros. Sabemos que nuestra plenitud humana está completamente unida a la plenitud de tu victoria en nosotros. Por eso decía San Ignacio de Antioquía, a pocos días de ser martirizado, ahora empiezo a ser hombre. Él veía su plenitud como ser humano, veía esa plenitud en la plena identificación con Cristo. El mundo trata de engañarnos, trata de convencernos, que hay que quitar a Dios para que surja el hombre, quitar la religión para que surja la sociedad civil, quitar a la iglesia para que aparezca un Estado libre y soberano. El cientificismo que nos rodea, especialmente en el mundo universitario, trata de imponer ese pensamiento, que son autoexcluyentes la razón y la fe. Pero nosotros hemos aprendido de ti, Jesucristo, que tú eres la plena sabiduría. Por ti fueron hechas todas las cosas. Y por eso todo auténtico conocimiento nos lleva hacia ti, que eres la palabra, que eres el lobo del Padre. Y en ti, Jesucristo, han sido renovadas todas las cosas. Y por eso todo nuestro camino de conversión y de santificación nos lleva hacia ti. Tú eres nuestro modelo, eres nuestra meta y eres la fuente de la gracia que hace posible que avancemos hacia ti. Cuanto más ahondamos nuestra mirada en tu misterio, más descubrimos, Jesús, que sin ti nada podemos hacer. Nos equivocaremos miserablemente sobre las cosas de esta tierra y sobre todo nos equivocaremos sobre nuestro destino en el cielo junto a ti. Por eso, Jesús, te pedimos que te compadezcas de nosotros. Que dejes asegurado en nuestro corazón el tesoro de tu enseñanza. Que aunque terminen estos días de retiro, jamás termine tu presencia en nuestras vidas. Que podamos sentir lo que hemos dicho en otras charlas, el tirón de Dios. Que nos sintamos irreprimiblemente atraídos hacia ti. Conviértete, Jesús, te pedimos en la pregunta que siempre tenemos que responder y en la respuesta que siempre anhelamos. Vuelvete, pregunta en nosotros que nos pone en movimiento y vuélvete respuesta que nos permite descansar. Jesús, no nos dejes permanecer tranquilos en nuestra mediocridad, en nuestra distracción. Sé tú el aguijón que nos despierta, que nos levanta, de nuestra medianía, de nuestra mediocridad. Sé tú el amor que nos atrae, la luz que nos enamora, la belleza por encima de toda belleza en la consideración de nuestro corazón. Apelamos a la Santísima Virgen María, hoy especialmente en su Advocación del Carmen. Ha sido llamada patrona de navegantes y de transportadores. Por todos aquellos que iban a la Tierra Santa, ahí empezó esa devoción. Ella es guía de navegantes. María Santísima, condúcenos hacia Jesús. Llévanos hacia Él, consérvanos en el discipulado, en la escuela de Cristo, hasta que aprendamos la última lección. El día de nuestra muerte seguiremos aprendiendo y tendremos que recibir la lección definitiva. ¿Cómo se deja todo para tenerlo todo en Dios? María Santísima, Virgen del Carmen, Virgen del Rosario, Virgen de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Gracia, con tantos nombres te llamamos. Escúchanos, acógenos, ruega por nosotros. En esta última oración compartida, quisiera pedirte María, sobre todo por aquellos que están en grave peligro en su vocación, por distintos motivos. Porque han sido engañados, porque han sido tentados, porque algún vicio o pecado han mordido en sus corazones. Y como dicen de algunas serpientes, después de que muerden ya no sueltan. Tú que eres vencedora de la serpiente, María Santísima, te entregamos especialmente a nuestros frailes. Los frailes de nuestras familias religiosas. Que sean liberados de las fauces, que seamos liberados de las fauces de la serpiente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Agustín, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya hemos visto por qué le interesaba a Agustín hacer estas comparaciones, estas analogías de tipo físico y sobre todo psicológico. Se trata no solamente de tener una claridad conceptual, se trata de enamorar el corazón. Él quiere que su predicación sea bella porque es bello el misterio del que está hablando. Hay una base bíblica para estas comparaciones psicológicas. Yo quiero recordar algunos capítulos de la Biblia que nos muestran que Agustín no estaba haciendo solamente pedagogía, sino que hay una base en la Escritura. Bueno, efectivamente, encontramos en el capítulo segundo del Génesis la frase clave, a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. El hecho de que nosotros seamos imagen de Dios, nos pone en una dignidad especial, en una responsabilidad especial y en un llamado especial. La dignidad especial se concretará en que llegamos a ser hijos de Dios y coherederos de Cristo. La responsabilidad especial se concreta en que estamos llamados a ser jardineros de la creación, que cuidamos la casa común, como la llama el Papa Francisco, y la embellecemos para que en ella brille la gloria de Dios. Responsabilidad nuestra también es cuidar unos de otros. Como dice nuestro padre Agustín en la regla, Dios que está entre vosotros, se valdrá de vosotros para cuidaros. Entonces, hemos recibido una responsabilidad especial con la casa común y con los hermanos. Y hemos recibido un llamado, ese llamado, algunos padres de la iglesia lo ven en la otra palabra que se utiliza. Somos imagen y semejanza, porque el Génesis utiliza las dos. Entonces, algún padre de la iglesia dice, somos imagen, se refiere a nuestro ser, a nuestra naturaleza, pero la semejanza es el camino, es el proceso, es el acercamiento. Así, por ejemplo, San Gregorio de Niza, en su obra sobre la vida de Moisés, presenta el ascenso de Moisés al monte Oreb, como una imagen del ascenso del ser humano hacia Dios, que cada vez se vuelve más semejante a él. De tal forma que el ser humano pueda reflejar a Dios, así como Moisés llevaba un reflejo de Dios, reflejo tan intenso que sus hermanos hebreos ni siquiera podían soportarlo y por eso Moisés tenía que echarse una especie de velo frente al rostro, porque le tomaron miedo y distancia a sus mismos hermanos de raza. Entonces, nuestro llamado se expresa en esa semejanza progresiva con Dios. Es un tema favorito de los padres orientales, los padres griegos. El nombre que le dan, por supuesto, es la deificación. Muchos trataron de un modo amplio, entre ellos hay que destacar a San Juan de Amaceno. Entonces, Génesis 2 nos da la clave. Somos imagen de Dios. Eso quiere decir que puedo ver a Dios, si sé mirarme, puedo ver a Dios. Puedo encontrar huella de Dios, imagen de Dios, impronta de Dios, como lo vamos a comentar en un momento. Otro texto importante es Gálatas capítulo 2. Este es el apóstol San Pablo, cuando se refiere a la experiencia de la gracia. ¿Y qué dice nuestro hermano y maestro, el apóstol Pablo? Dice, cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. En mí. Quiere decir que Pablo vio su propia vida, incluyendo sus errores convertidos en llagas, vio su propia vida como una especie de pantalla donde se muestra a Dios, donde se muestra concretamente a Cristo. Esta revelación de Cristo en la vida de Pablo es el preludio para la otra frase que él dice. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero para llegar a esa segunda frase, que Cristo vive en mí, hay que empezar por la primera frase. Dios reveló a su Hijo en mí. Personalmente le pido al Señor que me conceda una experiencia semejante. Entre otras razones, porque es una experiencia de profunda sanación y de reconciliación personal. Muchos de nosotros, al recordar tanto tiempo perdido, tantos errores, el daño que le hemos causado a otras personas, porque claro, uno como religioso y como sacerdote, pues está llamado a ser testigo de la santidad de la Iglesia. Así es como nos describe el Concilio Vaticano II, ¿no? Nosotros somos expresión, somos imagen casi sacramental de la santidad de la Iglesia, los religiosos. Entonces, nuestras tibiezas o codicias o vulgaridad o impureza, pues obviamente ha salpicado y ha lastimado a la gente. Y hay momentos en que uno recuerda eso, que uno no ha sido verdadero testigo, que uno no ha tenido esa mansedumbre de la que nos habló Cristo. Él dijo, aprended de mí. ¿Y qué le toca hacer a uno cuando se confiesa? Le toca decir, pues no, yo realmente no he aprendido, he sido mal discípulo, he sido mal alumno tuyo. Porque él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y uno se mira y dice, yo ni manso ni humilde. Entonces, no he aprendido. Pero esos dolores del pasado para que no nos lleven a una melancolía que nos hunde, es necesario matizarlos o como decía la doctora de Siena, sazonarlos con el recuerdo de las llagas de Cristo. Entonces, Gálatas 2 está mostrando eso. En el momento en el que yo puedo sobre imponer, ¿cierto? como es un papel calcante, ¿no? Usted pone el papel calcante, que eso ya no lo conocieron las nuevas generaciones. Yo sí conocí, yo sí utilicé papel calcante, yo conocí el papel mantequilla. Ya esta gente joven no sabe qué es el papel mantequilla. Pero nosotros sí nos tocó el papel mantequilla y uno calcaba. Y cuando uno calcaba, quedaba sobre impuesto lo que uno calcaba sobre la imagen que estaba abajo. Entonces, hay que descubrir a Cristo, descubrir las llagas de Cristo y poner nuestras llagas sobre las llagas de Cristo de tal manera que ya no nos hacen daño. Así como las llagas de Cristo ya no gritan dolor, sino misericordia, así nuestras llagas puestas sobre las llagas de Cristo ya no gritan acusación contra nosotros, sino proclamación de la misericordia. divina. Eso es algo absolutamente maravilloso, eso es una fuente de paz muy grande, que no sólo tenemos que aprovecharla nosotros, sino que hay que predicarla a la gente. Muchas personas tienen un pasado muy complicado, tal vez algunos de nosotros también, muy complicado, entonces es necesario, por ejemplo, en las primeras etapas de la formación es necesario trabajar mucho en la sanación, porque la gente viene con heridas, hoy la gente está viviendo unas experiencias muy raras y muy duras y muy destructivas por asuntos de drogas y de pandillas y de sexo desordenado y todo ese volumen de pornografía luego se convierte en experimentos. Le decía a un amigo, a una amiga mía, le decía que el sexo es como una droga, pero que es más barato y produce menos daño, eso era lo que él pensaba, entonces hay una trivialización sexual y claro, la gente que llega a nuestras comunidades llega con toda esa carga o como decía mi maestro novicio, llegan con toda esa trastienda, es necesario hacer procesos serios de sanación y esos procesos serios de sanación tienen que ver con Gálatas 2, es decir, que yo pueda ver que mi vida sí tiene llagas pero que mis llagas están sobre las llagas de Cristo de manera que ya no gritan acusación contra mí sino que cantan misericordia de Dios. El tercer pasaje hay varios otros pero estos tres me parece que había que destacarlos es el que se encuentra en Colosenses capítulo 3 allí donde habla el apóstol San Pablo es ese famoso pasaje donde él dice buscad las cosas de allá arriba donde está Cristo y habla de la vida cristiana como un proceso de renovarse a imagen de a imagen de entonces esto de San Agustín no es pura pedagogía ni es pura idea suya sino que esto de San Agustín tiene una base bíblica muy profunda por lo menos en los pasajes ya citados ¿qué es lo que él quiere? entonces ahí tenemos lo del propósito ¿qué es lo que él quiere con estas descripciones psicológicas de la Trinidad? él quiere que descubramos que tenemos la impronta de Dios en nosotros lo cual como ya se dijo nos habla de nuestra dignidad de nuestra responsabilidad y de nuestro llamado que descubramos eso cuando una persona descubre que lo primero sagrado que tiene ya está en él mismo o en ella misma claro cuando la persona descubre que lo primero sagrado ya está en él mismo empieza a mirar su propia vida su cuerpo sus decisiones de un modo distinto de un modo diferente es decir el primer sagrado lo primero sagrado que yo tengo soy yo mismo porque yo llevo imagen de Dios una imagen que es más perfecta en la medida en que fue hecha por un mejor artífice si yo tengo una imagencita bonita por ejemplo hoy pensamos en la Virgen del Carmen tengo un cuadro bonito una imagencita de esas imágenes que llaman de bulto una imagen bonita de la Virgen a mí me dolería que eso se perdiera o que alguien lo destruyera o que alguien lo profanara pues imagínese que usted querido amigo usted es imagen y usted es imagen más sagrada que esa imagen porque esa imagen la hizo un artista probablemente en China mientras que usted es imagen hecha por el Dios que todo lo ha creado entonces descubrir la impronta de la Trinidad en nosotros automáticamente nos hace descubrir lo que hemos dicho nuestra dignidad nuestra responsabilidad y nuestro llamado esa es la impronta además descubrir que el primer lugar de revelación es el propio corazón esto impacta mucho cuando uno lo toma en serio esto impacta mucho el lugar donde debe producirse la revelación pues obviamente estamos aludiendo a Gálatas 2 es mi propio corazón piense usted por ejemplo que debe ser una catequesis la catequesis que debe ser la catequesis no consiste simplemente en que la gente aprenda cosas y las pueda recitar o explicar tampoco consiste en que la persona se sienta bien eso está interesante pero eso es mucho más que eso entonces en que consiste 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 en que la persona pueda sentir descubrir ver reconocer a Dios en sí mismo eso le va a quedar para siempre los conocimientos que pueda recitar el estudiante de catequesis del catecúmeno lo que él pueda recitar se le puede olvidar pero la conciencia de que Dios está en mí que yo soy su imagen es algo que va más allá de cualquier aprendizaje obviamente es propósito que nosotros tengamos un auténtico camino de vida cristiana es un modo muy bonito de resumir la vida cristiana ese mi vida cristiana es ser semejante a Dios ser cada vez más semejante a Dios esa es la vida cristiana en el prólogo de la segunda parte de la suma teológica santo Tomás tiene una frase muy bonita él dice cada decisión es como un paso con nuestros pasos vamos haciendo un camino cada decisión es como un paso o sea cada acto deliberado cada acto voluntario es como un paso y eso me va llevando a alguna parte a donde me está llevando entonces tengo que saber a donde me va llevando y por supuesto de lo que se trata finalmente es de llevar a una vida auténticamente santa a una vida mística ¿cómo se da ese misticismo en el caso de las imágenes de Agustín? vamos a verlo en algunos de los textos ya hemos comentado que estas comparaciones claves están en los libros nueve y diez de la obra de la obra de Trinitate en el número cuatro del libro noveno dice Agustín entonces vamos con la primera comparación la primera comparación es mente noticia amor noticia significa lo que yo conozco lo conocido ignoto lo no conocido entonces cuando la mente se ama existen dos cosas la mente y su amor y cuando la mente se conoce hay también dos realidades la mente y su noticia o sea su conocimiento bueno ¿por qué estas traducciones o por qué se utiliza la palabra noticia y no se dice conocimiento? porque uno puede interpretar conocimiento como el acto de conocer o sea como el hecho de conocer en cambio aquí noticia se refiere más a lo conocido como tal entonces fíjate como aparece ahí la mente que ama cuando la mente se ama entonces la mente que ama tiene está la mente y está el amor cuando la mente se conoce está la mente y está la noticia o lo conocido luego la mente su amor y su conocimiento son como tres cosas esa es la comparación son como tres cosas y las tres son unidad y si son perfectas son iguales si yo pudiera conocerme completamente absolutamente profundamente con una profundidad infinita lo que estaría en mi conocimiento sería igual a lo que yo soy eso es más o menos lo que leemos en el evangelio de Juan cuando dice nuestro señor Jesucristo que el padre le da todo al hijo le da todo al hijo entonces el hijo es el depositario de todo de todo lo que es el padre de tal modo de aquí es de donde sale la enseñanza sobre la relación subsistente de tal modo que yo no puedo ver diferencia alguna entre el padre y el hijo salvo el hecho de que el padre es el que da origen al hijo y no el hijo al padre el hijo es el que es originado por el padre y no el padre entonces lo único que los diferencia es la relación y esa relación es una relación que se llama subsistente porque como explica santo Tomás hay una relación que es subsistente que es la que está en la realidad y hay otra relación que es de razón que es la que yo puedo poner entonces yo puedo relacionar dos cosas o más cosas con mi mente puedo hacer comparaciones por ejemplo yo puedo comparar una casa con un nido por ejemplo entonces yo digo bueno así como el ave cuida sus polluelos en el nido entonces así también las familias cuidan a sus hijos en la casa eso se llama una relación de razón es una comparación que yo hice en cambio una relación se llama subsistente cuando es una relación que se da en las cosas y que yo no puedo quitar una cosa sin quitar la otra por ejemplo la relación que se da entre padre e hijo yo no puedo decir que hay un padre que no tiene ningún hijo yo no puedo decir que hay un hijo si no existe ningún padre esa es una relación subsistente entonces esa es la primera comparación que utiliza Agustín la mente su amor y su conocimiento son como tres cosas y si son perfectas entonces son iguales eso se ve muy bien en el conocimiento es un poco más difícil verlo en el amor es un poco más difícil verlo en el amor pero la verdad es que el amor quiere como llenar completamente todo lo que es amado de modo que si el amor es perfecto entonces el amor llena completamente a la persona uno le queda muy difícil por lo menos a mí me queda muy difícil entender esto referido a la misma a la misma persona pero cuando uno mira el acto de amar hacia otra persona uno se da cuenta de eso cuando uno ama a otra persona uno le interesa todo sobre esa persona donde mejor se ve es en una mamá por ejemplo a la mamá no le interesa solo que el niño tenga buena salud sino también que amigos tiene y también que carrera va a estudiar y como va a ser su futuro y como está es decir le interesa su cuerpo su alma su todo el amor tiende a llenar todo de la persona amada entonces dice San Agustín si son perfectas son iguales si la mente no se ama en toda la extensión de su ser por ejemplo si el alma humana se ama como se ha de amar el cuerpo siendo ella superior al cuerpo peca y su amor no es perfecto entonces hay que amar cada cosa en su propia dignidad ese es el amor que todo lo llena y si se ama más allá de las fronteras del ser es decir si se ama como solo Dios ha de amarse siendo ella infinitamente inferior a Dios peca en exceso y no se ama con amor de perfección entonces ¿cuál es el amor de perfección? es el amor que tiene la medida es el amor que tiene su propia medida si el conocimiento es inferior al objeto conocido cuando este es plenamente cognosible no es perfecto y luego empieza a decir ¿qué sería un conocimiento que es demasiado conocimiento? mire si es más excelente entonces la naturaleza que conoce es superior a la naturaleza conocida así por ejemplo yo puedo conocer más a un caracol de lo que el caracol me puede conocer a mí porque mi naturaleza es superior a esa entonces no hay igualdad el conocimiento es una especie de vida en la mente del que conoce esta frase tal cual la toma la toma Tomás Santo Tomás para hablar de la vida de Dios ¿cómo es la vida de Dios? entonces dice que la vida de Dios está en las operaciones propias del espíritu la vida de Dios no consiste en crecer que es un asunto orgánico no consiste en desarrollarse que es un asunto orgánico la vida de Dios consiste en el conocer pleno infinito perfecto eterno y en el amar pleno perfecto en eso consiste la vida de Dios el conocimiento es una especie de vida en la mente del que conoce el cuerpo no es vida no es vida en que sentido en que el cuerpo pues tiene vida porque está animado porque tiene alma y una vida cualquiera es siempre superior al cuerpo no en mole no en extensión física sino en virtud pero la mente cuando se conoce no es superior a su conocimiento pues ella conoce y se conoce bueno este es el argumento que presenta usted puede entrar ahí como se da cuenta esto tiene bastante sutileza y nuestro propósito pues no es puramente académico lo que nosotros queremos no es hacer un estudio como se haría tal vez en un seminario de teología lo que queremos es plantear la comparación leemos un poco más adelante la parte nunca puede abrazar el todo cuya es parte la mente en pero cuando se conoce toda esto es cuando se conoce perfectamente su conocimiento es total y cuando se ama con amor de perfección totalmente se ama veamos que aplicación tiene esto digamos en una en un servicio pastoral y con eso dejamos esta primera comparación y nos vamos con la otra la invitación a que la persona se conozca perfectamente es de profunda libertad para el corazón humano invitar a las personas a que se conozcan y se conozcan de verdad de hecho nuestras constituciones cuando hablan del noviciado dicen que uno de los propósitos del noviciado es ese que la persona se conozca que se conozca mejor porque las personas no se conocen yo hice mi noviciado hace más de 35 años y en ese noviciado recuerdo todavía cosas que nos dijeron tengo muy buen recuerdo de mi maestro de novicios por ejemplo una cosa que él nos decía era aplicando esto de San Agustín él decía ustedes han venido al noviciado entre otras cosas a conocerse entonces uno queda así como extrañado yo era pues un muchacho relativamente joven queda uno como extraño pues uno dice no pues yo me conozco de hecho uno cree que uno se conoce mejor que nadie entonces nos dijo mi maestro novices nos dijo esta comparación que se me quedó hasta el día de hoy decía él la razón por la que ustedes no se conocen imagínense un viejito era bastante mayor el hombre no hago comparación con ninguna edad de aquí pero si era mayorcito les digo que aquí hay edades parecidas bueno sigo en todo caso uno siendo un muchacho y viene este viejito a decirle a uno que uno no se conoce es que yo veo tanta arrogancia que hay Dios mío tanta soberbia que uno carga en esta vida entonces este hombre a decirle a uno que no se conoce pero me convenció me convenció en esa predicación me convenció y ganó mucha autoridad ante mí porque mire lo que nos dijo les voy a explicar muchachos porque ustedes no se conocen ustedes no se conocen porque ustedes solo andan con la gente que les gusta que les cae bien y cuando usted solo anda con la gente que le gusta usted solo anda con la gente que piensa como usted la gente que le gusta lo que a usted le gusta la gente que decide como usted decide y la gente que critica lo que usted critica y cuando usted está metido dentro de un acuario donde todos los peces son iguales usted no se conoce porque usted para conocer si su opinión es correcta necesita confrontarla con una opinión diferente es decir frente a lo diferente llegamos a conocernos de tal modo que por estar nosotros siempre entre nosotros nosotros los jóvenes con los jóvenes nosotros los estudiosos con los estudiosos los bonitos con los bonitos y que se agrupen los feos entre ellos cuando nosotros tenemos esas ideas entonces no nos conocemos porque cuando nos agrupamos los bonitos o los inteligentes o los ricos o los que sean entre nosotros se nos pierde todo el bien que está en los que no son como nosotros por eso en mi comunidad y tengo entendido que también en la de ustedes la política que hay desde hace tiempo es que deben convivir distintas edades porque es muy saludable que el joven que es impulsivo se encuentre con la serenidad y la experiencia del que es mayor y al descubrir la serenidad y la experiencia del que es mayor se da cuenta lo que no tiene entonces necesitamos ese encuentro con la diferencia y en ese encuentro con la diferencia llegamos realmente a conocernos esto quiere decir que nosotros por estar encerrados en nuestros propios grupos en realidad salimos perdiendo dicho sea de paso esto tiene repercusiones pastorales bastante grandes por ejemplo hoy es casi un dogma el tema de los grupos juveniles dogma pastoral es decir los jóvenes hay que tenerlos en grupos juveniles me llamó la atención de las cosas que más me han gustado del papa francisco fue cuando en la primera jornada de la juventud en la que él participó allá en río de janeiro decía aquellos jóvenes miles y miles de jóvenes reunidos les decía no se nos olvide que aquí faltan los mayores y por eso él inauguró la jornada mundial del adulto mayor la jornada mundial de nosotros los viejitos o sea la inauguró apenas a tiempo para mí y los que vamos para allá eso fue a tiempo entonces porque es importante eso les estaba diciendo el papa ustedes que son jóvenes y que gozan reuniéndose con jóvenes no se les olvide que hay otro sector de la sociedad usted que tiene salud no se le olvide que existe el enfermo usted que ha tenido la oportunidad de formarse no se le olvide que existe también el rústico el analfabeta el que tiene necesidad y posibilidad de conocimiento pero no ha tenido oportunidades entonces lo primero que nos dijo este maestro novicio fue eso ustedes no se conocen la verdad es que el conocimiento muchas veces requiere del contraste la biblia nos dice en el libro del deuteronomio que el pueblo de Israel se conoció en el desierto te lleve por el desierto para que conocieras tu corazón y por eso las etapas de formación tienen que tener una cierta dureza decía san juan de ávila refiriéndose a la formación de los sacerdotes pero se aplica a muchos otros decía debe ser debe ser áspera debe ser ruda la formación de modo que vaya excluyendo a los que no son esa idea tenía san juan de ávila siglo 16 y el pues ya sabemos que fue formador de santos entonces la aspereza la cierta rudeza es necesaria para el conocimiento de nosotros mismos en medio de placer y comodidad la persona se ahoga dentro de sus propios deseos sin siquiera tener certeza de si esos deseos son los que le llevan a bien a mejor o a peor entonces esto tiene esas consecuencias hay que llegar a un conocimiento mayor en general la ideología marxista se basa en el principio contrario conozca los errores conozca las equivocaciones y las agresiones de su adversario entonces la ideología de tipo marxista es usted reconoce los errores de la burguesía por lo menos así lo planteaba Marx para destruir a esa para derribar a esa burguesía es decir la culpa está afuera está afuera el problema está afuera cuando quitemos a esos desgraciados burgueses entonces por fin tendremos verdadera sociedad una sociedad en común cuando acabemos con el patriarcalismo entonces tendremos una sociedad verdaderamente igualitaria cuando todos seamos fluidos ¿qué significa fluidos? fluidos de género género fluido cuando todos seamos fluidos de género entonces ahí por fin se habrán acabado las injusticias contra la contra las personas que tienen otras orientaciones sexuales entonces fíjate que en esa tendencia siempre la culpa está afuera siempre el problema está afuera lo que tiene que cambiar está afuera lo que nos dice aquí Agustín es empiece usted por conocer adentro esto esto sucede incluso en el confesionario no sucede con mucha frecuencia que la persona termina confesando al esposo a los hijos a la suegra tres vecinas el párroco que estaba antes yo por ejemplo he sabido muchos pecados de párroco a través a través a través de las confesiones es que el padre que estaba antes ese padre nos maltrataba el padre entonces fíjate como esto tiene una repercusión muy bonita hombre conózcase conózcase más usted conózcase más usted en su pasado presente y futuro y luego también lo de amarse es tan bonito lo que dice aquí Agustín el amor tiene que ser total llegar a un amor total y un amor total es amar todo nuestro ser todo lo que yo soy en mi cuerpo en mi alma en mi mente en mi temperamento todo ha salido de las manos delicadas amorosas y potentes de Dios entonces voy a amar todo lo que yo soy pero fíjate como nos advirtió el amor perfecto es el amor que ni se excede ni se queda corto entonces por ejemplo amar mi cuerpo que será amar mi cuerpo no va a ser idolatrar mi cuerpo porque ese es un exceso tampoco es maltratar ni malcriar como se dice en este país malcriar mi cuerpo entonces tengo que aprender a amar realmente mi cuerpo y amar todo lo que yo soy amar mi manera de ser imagínate la paz que esto trae es decir yo quiero insistir en eso esto tiene repercusiones pastorales esto tiene repercusiones en consejería en dirección espiritual ayúdele a la persona a amarse a amarse en todo lo que la persona es sabiendo que ese amarse ojo con esto no significa que yo me convierta en norma de mi mismo porque en el fondo del conocimiento de mi mismo que está que soy criatura y si yo soy criatura yo no soy la norma para mi mismo entonces realmente la antropología de Agustín es muy bella en este tratado trinitario porque nos está llevando a aceptarnos sin justificarnos entonces yo acepto mi pasado y amo mi pasado así como cuando amo a un amigo a una amiga pues sé que esa persona ha cometido errores pero la quiero así como es entonces yo amo mi pasado pero no lo justifico y porque no lo justifico porque en el fondo de mi conocimiento está que soy criatura y si llego al fondo de mi conocimiento y descubro que soy criatura a que conclusión llegaré yo no soy norma para mi mismo entonces la manera correcta de amarme es aceptar todo lo que yo soy cultivarlo para la gloria de Dios y saber que no soy norma para mi mismo eso que significa que entonces tampoco se puede llegar a la conclusión de que si yo me acepto como soy entonces mi temperamento es así mi temperamento es volado y como mi temperamento es volado yo si le digo las 40 al que se la tengo que decir porque yo soy auténtico y como yo soy auténtico y tengo que insultarlo a usted se lo insulto en su cara por eso soy auténtico no señor usted no queda autorizado para hacer cualquier cosa por ser auténtico en el fondo del conocimiento de nosotros mismos finalmente llegamos a que somos criatura y si somos criatura mi manual de funcionamiento no me lo puse yo viene de Dios entonces llegar a conocerme y darme cuenta que mi temperamento es iracundo por ejemplo o mi temperamento es triste o mi tendencia es sensual o mi tendencia es depresiva entonces no yo soy así ya me quedé así no señor usted es criatura la gran verdad el gran conocimiento al que llegamos es ese usted es criatura como ya les he contado varias veces una de las personas que más aprovechó esta enseñanza de San Agustín fue la doctora de la iglesia Santa Catalina me explicaba uno de ustedes que alguno o algunos o varios de los confesores de ella eran agustinos entonces fíjese ahí está la orden dominicana en cierta deuda con la orden agustiniana porque eran agustinos confesores de Santa Catalina de Siena entonces Catalina desarrolla mucho este tema del conocimiento de sí mismo y entonces dice ella que cuando uno se empieza a conocer o sea hay un conocimiento totalmente superficial que es el de los gustos hay un conocimiento un poco más profundo que es cuando yo empiezo a darme cuenta de defectos y de cualidades luego hay un conocimiento un poco más profundo que son mis llamados mis tendencias y ahí es donde aparece mis tendencias cuáles son hacia la verdad hacia la sabiduría hacia el amor hacia la bondad y hacia el ser lo que permanece hacia lo eterno entonces fíjese esto es como quien baja por un pozo ¿no? entonces conocimiento superficial únicamente son mis gustos mis gustos y disgustos un poquito más profundo entonces es el conocimiento de mis defectos y cualidades un poco más profundo es el conocimiento de las tendencias las tendencias los anhelos hondos de mi alma que bonito eso y ya llegué todavía no he llegado el conocimiento más profundo si uno baja por ese pozo es tocar la mano de Dios creador hasta llegar a sentir esa mano y decir soy tuyo de ti vengo ese es el conocimiento de uno mismo bueno miremos un poquito la tríada de memoria inteligencia y voluntad en el número 17 del libro décimo de trinitate dice nuestro padre agustín dejadas por un momento aparte las demás cosas que el alma reconoce en sí con toda certeza estudiemos sus tres facultades bueno yo me puse a mirar el original latino y en este caso no aparece la palabra facultades pero no vamos a pelear con la traducción estudiemos sus tres facultades memoria inteligencia y voluntad en estas tres potencias ahora ya metió la palabra potencias que tampoco estaba en el original ahí dice el nombre del traductor pero no vamos a pelear con él más bien estamos agradecidos con todos los traductores pero es que es muy difícil eso sí reconocemos eso traducir es muy difícil en estas tres potencias se refleja y conoce la naturaleza e índole de los párvulos entonces dice él que para conocer a los niños supongo que esto aplica también a los prenovicios para conocer a los niños hay que mirar cómo está su memoria su inteligencia y su voluntad interesante eso interesante eso uno se fija mucho en el tema de la voluntad si tiene perseverancia si tiene buenas costumbres cosas así parecidas pero dice Agustín hay que mirar las tres la memoria la inteligencia y la voluntad la parte más novedosa de esto está indudablemente en la memoria y como nuestro retiro va llegando a su final yo le dejo entre los varios encargos que les he dejado profundizarlo de la memoria realmente este este hombre entre tantas cosas que se le podría llamar es el doctor de la memoria la memoria es mucho más de lo que parece cuanto con mayor tenacidad y facilidad recuerde el niño y mayor sea su agudeza en entender y estudie con mayor ardor tanto será su ingenio más laudable entonces para conocer al párvulo hay que ver a ver cómo está esto de la memoria y eso tiene mucho sentido porque si usted le dice a una persona algo y eso que usted le dice permanece vivo en la persona la persona va a ser reformada por la palabra que vive en ella escriba esa frase que le conviene la persona va a ser reformada por la palabra que vive en ella la persona no va a ser reformada por la palabra que olvida la palabra que olvidas no te va a cambiar solo te va a cambiar la palabra que vive en ti entonces para Agustín solo por adelantarle un poquito el tema de la memoria, para Agustín la memoria siempre es memoria viva, o sea Agustín, para que usted vea la calidad de doctor que tiene la iglesia, para Agustín la memoria no es una bodega, no es una bodega, bueno es bodega también porque uno puede acudir a la bodega, pero no es una bodega, se parece más como a un vivero, los recuerdos están vivos en nosotros la palabra que vive en ti es la que te va a reformar entonces si tu le dices algo a un niño, a un muchacho y a los dos días o tres días ya no le importa y se le olvidó, esa palabra no va a ser nada en esa persona, es decir esa persona no se va a reformar en cambio cuando una persona tiene una memoria como la que quiere Agustín, una memoria viva, una memoria de vivero donde viven las palabras, esa persona va a ser reformada por eso, usted recuerda lo que le pasó a San Antonio Abad, él escuchó si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes dalo a los pobres y luego ven y sígueme, esa palabra del Evangelio que ustedes saben, la historia la cuenta San Atanasio y ustedes saben que San Antonio después de que escuchó esa palabra cambió su vida pero porque le cambió la vida, a ver porque porque él salió de la iglesia pero esa palabra no salía de él eso fue lo que le cambió la vida a él entonces la memoria en Agustín es una cosa viva y uno de los problemas graves que tenemos hoy en la educación por favor para los que están en colegios es que llevamos décadas de desprecio a la memoria no tengo problema en comentarles amados hermanos yo salí de secundaria, me gradué del colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos hace 40 años 40 años cuando yo estaba terminando mi bachillerato año 1981 ya se oía ya por esos años se oía se oían serios reproches en contra de lo que se llamaba una pedagogía bancaria me acuerdo que esa era la comparación que se utilizaba y aquí llamaban una pedagogía bancaria a que se entendía o decían ellos que la educación se estaba entendiendo como si fuera el que deposita dinero en un banco entonces el profesor en cada clase deposita en el banco el banco es la cabecita la cabecita ahí de los estudiantes va depositando, depositando y cuando llega el examen pide el saldo esa era la comparación guión burla que se utilizaba para criticar eso y desde 1981 creo que hasta nuestros días ya eso son cuatro décadas que yo vengo yendo el desprecio a la memoria ¿quién me empezó a sacar a mí de eso? pues unos años después entro al noviciado yo hice mi noviciado en 1985 gracias a Dios no había pasado mucho tiempo y me encuentro con esta santa que ustedes saben que me cambió la vida santa Catalina y empieza santa Catalina con el tema de la memoria y la memoria y yo decía ¿y esto por qué? porque cuando yo salí del bachillerato todo era criticar la memoria y después se asoma uno a San Agustín y empieza la importancia de la memoria entre otras cosas la memoria es viva porque la memoria la lleva usted con usted su rostro es también su memoria ¿cómo así? claro eso está demostrado psicológicamente las caras que usted hace con mayor frecuencia van a producir las arrugas que usted tiene claro por eso hay gente que está normal y uno dice ¿estará enfermo? no no está enfermo sino que de tanto hacer cara cara de malestar cara de bravo cara de malpensado y esa es la cara con la que queda entonces la memoria también es corporal la memoria también es corporal la manera como caminamos la manera como actuamos los gestos que tenemos todo eso es memoria viva es decir la memoria de alguna manera somos nosotros somos memoria en el modo como vivimos en el modo como hablamos las expresiones que utilizamos no le ha tocado a usted seguro que si le ha tocado hablar con una de esas personas que en cuatro palabras dicen cinco groserías ¿cómo lo logran? es difícil saberlo pero lo logran entonces esa persona ¿qué quiere decir? quiere decir que esa persona ha hecho su cerebro así luego los escolásticos porque entonces yo me puse a ver y dije bueno pero ¿y qué pasó con este tema tan importante de Agustín? ¿cómo se fue a perder esto? por Dios y creo que sigue muy perdido muy perdido mi esperanza es la osa mi esperanza es que la orden de San Agustín logre rescatar a este santo porque si no no sé a dónde va a parar la iglesia pero es que es muy importante esto de la memoria esto se perdió en parte quedó pero quedó como un apéndice dentro de la escolástica en lo que se llamaba el entendimiento pasivo imagínese a quién le va a interesar el entendimiento pasivo con ese nombre que le pusieron tiene un poquito más de respetabilidad en latín intelectus paciens y se llama paciens porque es el que porque es el que recibe es el que recibe el conocimiento y lo guarda entonces la comparación que hace un santo Tomás es que esto es como el que graba en cera caliente ese es el entendimiento pasivo y entonces santo Tomás explica que efectivamente lo que está en el entendimiento pasivo en el intelectus paciens lo que queda ahí en ese intelectus paciens es lo que tú eres o sea lo que decía o lo que mostraba Agustín con respecto a la memoria pero dése cuenta usted que este tema está perdido entonces muestra él muestra él más adelante muestra la importancia de cada una de estas ¿qué es lo que cada uno posee en su memoria y en su inteligencia? y hasta dónde llega su voluntad eso es lo que la persona es ¿qué es lo que tú tienes en tu memoria? si tu memoria está llena de resentimientos tú eres un resentimiento caminando ahí va un resentimiento llegó, pasó siguió el resentimiento tú eres un resentimiento porque eso es lo que tú recuerdas todo el tiempo mire si se hubiera predicado más a San Agustín no se hubiera necesitado programación neurolingüística me imagino que han oído hablar de la PNL la programación neurolingüística que básicamente es eso que tú eres tus pensamientos pero entonces la programación neurolingüística cae en la herejía pelagiana de la autorredención y entonces yo puedo cambiar mis pensamientos y entonces yo me puedo hacer como yo quiera hay que volver a Agustín hay que volver a estos clásicos y hay que darse cuenta de la grandeza que había aquí tú eres ¿qué es lo que tú eres? lo que tú tienes en tu memoria lo que tú entiendes realmente y hasta dónde llega tu voluntad eso eres tú ¿qué modo tan tan penetrante de hablar? nuestra memoria terminemos con esto porque el tiempo se nos agotó nuestra memoria está llenada a conservar lo que yo soy relacionemos con la otra comparación mente, noticia y amor lo que yo soy finalmente es criatura entonces ¿de qué debe estar llena mi memoria? del poder de Dios entonces ¿qué es lo que tiene que llenar mi memoria? la historia de lo que Dios ha hecho conmigo entonces ¿yo soy qué? yo soy una historia de su amor esa es una memoria sana la memoria sana es la que dice yo soy una historia del amor de Dios esa es la memoria sana y como es la inteligencia sana la inteligencia sana es la que ha buscado y sigue buscando incansablemente la sabiduría de Dios entonces ¿cómo es la inteligencia sana? la que va adquiriendo el punto de vista de Dios esa es la inteligencia sana subracione eternitatis bajo aspecto de eternidad entonces ¿cómo se reconoce la persona verdaderamente inteligente? atención verdaderamente inteligente no quiere decir simplemente astuta ni ingeniosa ¿en qué consistirá la persona realmente inteligente? llámase realmente inteligente el que es sabio llámase sabio el que se aproxima al punto de vista de Dios el que aprende a ver desde el punto de vista de Dios imagínese el bien que puede hacer un sacerdote le llega gente tan atribulada tan confundida tan llena de miedos tan llena de malos recuerdos dolores imagínese un buen sacerdote que le ayuda a leer a la persona su vida desde la óptica de Dios no, espere un momentico no se me angustie tanto yo tuve un confesor en Irlanda ya estaba muy mayorcito ay si ya estaba mayor que todos los que están aquí espere miro bien si estaba mayor que todos los que están aquí y de hecho murió yo le cuento que yo en Irlanda alcancé a enterrar tres confesores por eso nadie quiere confesarse nadie quiere que confesarme entonces yo alcancé a enterrar tres confesores en Irlanda bueno este padrecito me llamaba siempre la atención uno le decía todas sus miserias todas sus porquerías y su basura siempre la primera frase que él soltaba era en realidad no hay nada de que preocuparse siempre empezaba si usted le podía decir cualquier cosa siempre empezaba luego pues daba sus consejos y todo y la absolución pero lo primero de él era situarlo a uno en la óptica de Dios en realidad no hay de que preocuparse y yo sentía y es que claro imagínese ese hombre que le faltaban meses para morirse pero yo que iba a saber eso este hombre que le faltaban meses para morirse ya iba teniendo la óptica de Dios esa es la inteligencia la santificación de la inteligencia es esa y como es entonces la santificación de la voluntad la santificación de la voluntad es ser alcanzados por la misericordia divina y ser instrumentos de esa misericordia entonces si usted puede decir yo soy una historia del amor de Dios trato de ver las cosas como Dios las ve porque yo he sido alcanzado por su misericordia esa es antropología trinitaria agustiniana ahí la tengo se la repito así como para despedirnos antropología trinitaria agustiniana pues con las adaptaciones respectivas yo soy en mi memoria que soy soy una historia del amor de Dios mi anhelo es ver las cosas como él las ve porque yo he sido alcanzado por su misericordia eso es un ser humano sano un ser humano en camino de santidad ese es un ser humano que ha conocido al Señor como dice la primera carta de Juan hemos conocido el amor hemos puesto en él nuestra esperanza nuestra confianza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo